Y hoy no es martes, pero nuestro compañero Geray Sosa se encuentra prácticamente en la hora de comer y nosotros también. Bien, va hasta la zona de Doctoral, si no me equivoco, a un local, a un restaurante que ha obtenido un reconocimiento a su buen hacer, al exquisito trato de la clientela. A ver, Geray, ¿dónde te encuentras? Cuéntanos. ¿Qué tal, Obdulia? Bueno, yo también tengo hambre. Él sabe que yo soy de buen comer y estoy deseando que llegue a esta hora para cocinar. Estamos en el restaurante Casa Nora. Aquí les presento a Nora. Hola, Nora. Y aquí está su marido, Andrés. Hola, buenas tardes. Y esto lo que tengo aquí en mis manos es algo que tiene muy pocos lugares. Es un certificado de excelencia por la clientela, expedido en este caso por la conocida plataforma Treated by Shop, que tiene una puntuación, yo diría que casi de las máximas que tiene esta plataforma. Esto, Andrés, ¿cómo se consigue? Gracias a la clientela y buen sacrificio nuestro y que la gente reconozca lo que hacemos. Y sobre todo por el plato que vamos a hacer hoy, Solomillo, especialidad de la casa Solomillo Casa Nora. Enseguida volvemos con este premio de excelencia y con un Solomillo también de excelencia. ¡Hasta ahora! Y nosotros ahora vamos a continuar pues con la cocina. Ya Geray Sosa nos adelantaba al principio del programa dónde se encontraba, pero que es exactamente en la zona de Doctoral, en vecindario, en el municipio de Santa Lucía. Pero ahora nos van a presentar los detalles de esa especialidad en la cocina del restaurante Casa Nora. Adelante, Geray. Restaurante Casa Nora. Estamos en el Doctoral. Andrés nos va a decir la dirección. Andrés, exacta. Calle Pérez, Caldón, número 73. En el restaurante Gris, Casa Nora, en Doctoral. En Doctoral. Y hoy vamos a cocinar con Andrés, que nos vas a cocinar. Bueno, ya lo hemos avanzado antes, pero ¿cuál sería el título de nuestro plato de hoy? Solomillo Casa Nora. Solomillo Casa Nora, que es la especialidad de la casa. Exacto, dedicado a jefa. Bueno, ya ahí tenemos a la jefa, a la mujer, que ahora hablaremos con ella. Pero antes, Andrés, la gente en casa está deseando ir a conocer los ingredientes que vamos a necesitar para conocer. Vamos allá. Usaremos mantequilla. ¿Cualquier tipo de mantequilla, Andrés? Sí, una mantequilla normal. Cebolla juliana, sanarilla juliana, puerro. Le echaremos un poquito de romero para el fondo y luego al final... ¿Qué es esto que está aquí, el romerito, verdad? Sí, el romero, sí. Luego llevaría champiñones, gambas, va flambeado con coñac, vino tinto, un poquito de... ¿Cómo se llama? ¿Caldo de...? Es un jugo de carne, rabo de huey. Ah, rabo de huey, que es esto que tenemos aquí, ¿no? Exacto, sí. ¿Y esto qué le va a dar sabor a la comida? El sabor, sí, es la salsita, claro. Bueno, pues estos son los ingredientes. Ya ves, ingredientes fáciles de encontrar, que podemos tener en casa todos, ¿verdad, Andrés? Exacto, sí, sí. Y vamos a empezar a cocinar, ¿qué sería lo primero, Andrés? Echaremos la mantequilla. Venga, que ahora empieza lo bueno, julia. Exacto. Ahí ya le damos fuego, ¿no? Ahí le damos fuego ya. Oye, ¿cuánto tiempo lleva abierto aquí, Andrés, el restaurante? Nosotros llevamos con el restaurante cuatro años, sazonamos el solomillo. Nosotros llevamos cuatro años con él. Y gracias a Dios, pues, ahí estamos. Bueno, ¿y cuántos solomillos de estos has hecho? Bueno, unos cuantos. Salen varios, ¿no? Sí, sí, bastante, sí. Bueno, y esperamos ahí a que la mantequilla se disuelva un poquito. Y ahora para marcar un poquito el solomillo y luego echarle la verdurita. Es importante la carne, y me han dicho que tú eres un buen entendedor de carne, porque aquí se come carne, pescado y todo lo que haga falta. Exacto, sí, tenemos un buen chuletón de novillo que nos viene de la parte de arriba de Murcia. Tenemos buena chuleta ternera. ¿De Murcia? No, la chuleta ternera viene de Ávila o a veces la tenemos de Holanda. Ajá. Tenemos solomillo de Uruguay, entrego de Uruguay y lomo alto de Uruguay. Bueno, esto yo creo que está caliente ya. Sí, sí. Luego en el pescado solimos traer en Mauritania a Tienes, fresco, y luego en la zona de Meregales, y todo ese tipo de cosas. Lo que hay en la zona es siempre pescadito grande. La gente gusta filetes y ese tipo de cosas. He escuchado también, el punto de la carne siempre es importante. En este caso, ¿qué le vamos a hacer a la carne? En la carne, pues medio hecha. ¿Medio hecha? Sí, ya el cliente ya nos comenta cómo le gusta, y al cliente le gusta muy poco hecha, y entonces pues se la haría muy poco hecha. Pero vamos, siempre, ahora ya tenemos la carne ya media mascada, le ponemos un poquito de cebolla. Ahora, ahí le vamos a ir incorporando todo. Incorporando toda la verdurita. Mientras Andrés va por el siguiente ingrediente, Nora, cuéntame, porque ustedes son matrimonios. Sí, nosotros somos matrimonios. Mire, ¿y ustedes cómo se conocieron? ¿En una cocina o...? No, nosotros nos conocimos en un baile, en la harinaga, en la playa. Y mira, ¿y te conquistó así con la comida que tal o qué? Sí, también, claro. Él trabajó cuando era antiguamente el Biclá, que eran buenos cocineros de escuela. Y era gente que cocina en el futebol de Vandama, también. Y nada, sí te conquistó. Me conquistó con eso, con la cocina también. Con la cocina. Bueno, mira, ahí está. ¿Les ha añadido...? Cuéntanos. Les he añadido las verduritas que habíamos hablado antes. Sí. Las vamos a arriesgar un poquito para que hayan los champiñones y empezamos a flambear. Vale, ahí le vamos a dejar que coja sabor. Me contaba tu mujer que la conquistaste con la comida. ¿Recuerdas el plato primero así que le hiciste a tu mujer cuando...? Sí, creo que le hice una melusa a la romana o algo así. ¿Merlusa a la romana? Sí, una melusa fresca al Cantábrico de Pincho y vamos, se me va a encantar. Y ahí ya... Bueno, la gente que te está viendo en casa, quiero que vean este matrimonio. ¿Cuántos años llevan ustedes casados? Bueno, pues 36. ¿36 y trabajando juntos? Sí, sí, siempre juntos. ¿Y cómo se lleva eso de trabajar ahí en familia? Un poco complicado a veces, pero bien. No lo llevamos el trabajo a casa. Hombre, yo llamándose el restaurante Casa Nora, aquí la que lleva los pantalones es la mujer. Es la mujer. Y lo hice por un homenaje, porque... ¿Ah, sí? Porque... Por eso, nos llevamos súper bien, aparte somos amigos, aparte de ser ya abuelos y padres. ¿Ah, sí? Pues nada, nos llevamos súper bien, la verdad que sí. Bueno, ahí tenemos ese solomillo. ¿Cuánto tenemos de solomillo ahí, Maja? Es 220 gramos lo que suelo poner por ración. 220, 230 gramos. O sea, que te bate aquí bien comidito. Sí, sí, sí. ¿Y ahora cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso, le vamos a... Lo flambearíamos con coñac. Esto es una de las cosas que me gusta a mí en la cocina. Me gusta el fuego. Y ya le añadiríamos champiñoles, ¿verdad? No me quemo, Obdulia. Obdulia nos está diciendo, cuidado que se queme. Que nos quiere mucho, Obdulia. No, todos quemamos, no quemamos. Además, con un buen chef aquí. Eso lo hacemos muy, muy... Flambeamos todo, pimienta, tiana, todo eso lo flambeamos en un momento. Fresas, fresas también se flambea. Hacemos fresas y... Oye, aquí se celebran también, me imagino que eventos, ¿no, Andrés? La gente, aparte de comer, ¿a qué puede venir aquí a tu restaurante? Viene, hacemos... Hacemos lo que es comidas de empresa. Ayer tuvimos una, le solemos, el cabildo suele llamar para cuando sale, saca a sus mayores a hacer por la zona, para hacer el grupo. Lo hacemos, lo hacemos uno o dos por semana, según la época que ellos... Ellos quieren, ¿no? Que ellos quieren. Oye, Andrés, ¿le has añadido el...? Le he añadido el coñac y le he puesto vino tinto. Ajá. Un vino de Rioja que tenemos como vino casa. Y vamos, que es un muy buen vino. Y esto, me imagino que vas a esperar a que coja... Así que se evapore todo el alcohol y ahora le ponemos la salsa, un poquito de salsa de soja. Ajá. ¿Eh? Una gotita. Madre mía. ¿Eh? Oye, y esto lo podemos hacer, por ejemplo, en vez de carne a alguien que no le guste la carne, decir, pues mira, hago lo mismo, pero con pescado. Sí, claro. ¿Esto podría ser? Claro. Claro, nosotros, claro. A la gente nos pide hasta con dos blus de pescado, nosotros lo hacemos. Ah, sí, con dos blus de pescado. Sí, sí, o sea, vamos. Bueno, si lo hacemos, en vez de poner el jamón, le ponemos, porque a esa gente que a lo menos le gusta la carne, le ponemos un poquito de aguacate, queso y tal, y se nos ha encantado. Bueno, vamos a recordarle a todos los que están viendo esa espectacular imagen, que enseguida nos lo vamos a comer. Estamos en el restaurante Casa Nora. Está ubicado en la calle Pere Caldoz, número 73, perdón, en el Doctoral Vecindario. Un sitio muy céntrico, con mucho aparcamiento, Nora. Sí, sí, sí. Mira, ustedes le echan horas aquí al trabajo, ¿no? Sí, sí. Unas cuantas ya. Y ahora ya... El café de día es sacrificado, la verdad. Pero los clientes se lo merecen y además que nos gusta el trabajo. Bueno, ahí ha añadido Andrés algo más, ¿no? El caldito este que hablábamos. Sí, el robo y le vamos ya un poquito, el robo y le vamos ya dando ya sabor. Oye, ya esto lleva cogiendo ya casi el final, ¿no? Sí, ya está ya casi el final, sí. Hemos tardado muy poco, Julia, en prepararlo y además me han contado este matrimonio que nos tiene una sorpresa preparada que no sé si la preparamos ahora. Sí, vamos ya a prepararla. Venga, pues vamos para allá, Nora, si quieres. Nos vamos a ir ahora hasta la zona, digamos, de fritura, ¿no? Sí, sí. En la zona de la fridora. Cuéntanos antes de que la metas aquí a cámara, por favor, cuéntame. Esto es una oblea que se compra allá y es comestible. Una oblea. Sí. ¿Y qué vamos a conseguir con eso? Eso vamos a intentar hacer una especie de sombrero que le llamamos nosotros. Mira, fíjate en esta imagen, Otulia, cómo enseguida va a coger una forma, pues eso, lo que ha dicho Andrés, de sombrero. De sombrero. De cachorro canario. Efectivamente. Mira, ¿y mucho tiempo ahí, no? No, espera que se cueza un poquito porque está... Aún le falta un poquito. Es que si levantamos esto, intenta coger la posición normal. Entonces necesitamos un huequito para ya ir las papas en la presentación de su lo mismo. Ah, esto va a ser para la presentación del plato. Sí, ya estamos ya ahora mismo con la conexión y va a presentar. Qué bueno. Bueno, Otulia, yo también les recuerdo a todos aquellos empresarios que nos estén viendo e incluso a Matecasa o cualquier persona que le guste cocinar. Si quieren que nos colemos en su negocio, lo que tienen que hacer es llamarnos al teléfono del programa o mandarnos un correo electrónico a directocontigo.com. Ahí está cogiendo esa oblea forma y enseguida la vamos a sacar. Ya la sacamos ya. Ya, de hecho, Andrés está ahí, ¿no, Andrés? Ya la sacamos ya. Oye, pues sí, ha quedado casi de pamela, ¿no? Yo diría más que sombrero. Sí, más o menos. Parece una pamela. Exacto, dejamos ahí que se pierda el aceite. Y ya vamos a emplatar nuestro plato. Sí, vamos a saltar un poquito las patadas con el aire que ya tenemos ya recocinadas y yo un poquito de arroz, ¿no? Bueno, estas son unas tapas que cada uno puede hacer a su gusto, ¿no? En casa. Y arrocito blanco, ¿no? Arrocito blanco, sí. Pues, Otulia, lo vamos a emplatar todo y hoy vamos a triunfar en el restaurante Casa Nora, en el Doctoral, en la calle Pere Caldós. Ya saben que pueden venir si ahora el chiquillo le va a hacer la comunión, ¿no? Es una buena opción, hay menús, hay cosas como estas. Sí, tenemos menús consultados, ya tenemos mayo casi todo cogido ya, la señora yo. Ajá. Y estamos ya cogiendo ya para junio. Bueno. Y vamos, y alguna que otra bodilla también por ahí, vamos. Mire, y hablando de boda, ¿ustedes se volverían a casar? Nosotros sí. Sí, dice Nora, dice que sí. Yo sí, pero me invito a un brucero. Ajá, sí. Bueno, ahora al final, al final vamos a hacer, le vamos a hacer una ceremonia. Vamos a casar aquí en directo en el programa. Yo creo que ya podríamos empezar con el emplastado, porque me están pidiendo desde realización que pasemos a lo último para que en casa no se pierdan detalles de lo que se cocina aquí en el restaurante Casa Nora en el Doctoral. Ya Andrés lo tiene casi todo listo, ha ido por la oblea y este solomillo, unos 200 gramos, nos decía Andrés, lo vamos a llevar al plato y ahí va a tener lugar la magia de la cocina. Oye, tú llevas muchos años cocinando, Andrés, por lo que veo, te desenvuelve bien. Sí, yo empecé con 14 años, tengo 58 años. Pues mira. 44 años, 25 años. ¿Y el cocinero se jubila o siempre sigue? Porque uno tiene que comer toda la vida. Sí, claro, es que no te puede jubilar. Esto es un albito que ponemos ahí. Ah, la banderilla. Exacto. No te puede jubilar. Esto, si no en casa, ¿sabes? Te dicen, oye papá, tú no cocinas o tal. Bueno, pues Nora, tú echas una manita también, nos quedan 30 segundos, a ver si podemos emplatarlo. Ahí está, mira que con qué rapidez ha hecho esto, que lo hago yo en casa y se me cae siempre. Ahí está el solomillo, lo bañamos con esa salsa especial del restaurante de Casa Nora. Casa Nora, sí. Una salsa vino viento. Y bueno, aquí está el plato, Obdulia, que hasta cosita me da cogerlo. Venga para acá, chiquillos. Sí. Venga para acá, vamos a hacer el momento este del cura. Ustedes saben, yo voy a meter un poco aquí, ¿saben cuándo le da la hostia que dice el cura? Sí, 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 sí. El cuerpo de Cristo, pues venga, en directo contigo, en el nombre del Padre, del Hijo y de Casa Nora. Amén, Andrés. Venga. Oye, pues que nos vamos con esta imagen, Obdulia, para comercielo riquísimo en el restaurante Casa Nora. Oye, pues que nos vamos con esta imagen, Obdulia, para comercielo riquísimo en el restaurante Casa Nora.